Desde la época de Darwin, la biología evolutiva ha estado dividida entre aquellos que estudian un escenario mayor y examinan de qué manera los implicados en la evolución influyen en el destino de los otros y aquellos que están más interesados en la genética y en examinarnos a cada uno de nosotros de manera aislada para averiguar qué es lo que nos caracteriza. Los genetistas estuvieron al borde de su propia revolución cuando intentaron comprender nuestra naturaleza individual. Le dieron la vuelta a ideas simplistas que habían obstaculizado durante generaciones el conocimiento del comportamiento animal y humano. Recuerdo que me enseñaron que la razón por la que los animales, cuando competían por un territorio o por una hembra, hacían un gran despliegue, pero rara vez luchaban con garras y dientes, era porque si utilizaban todas sus armas sería contraproducente para la supervivencia de la especie. Esto es lo que conocemos como teoría de la selección de grupo, que favorecía a toda la especie. Pero incluso entonces, como estudiante, sabía que todo eso no valía para nada, aunque en esa época no podía dar una explicación alternativa del comportamiento que estaba observando. El problema de la selección de grupo era que iba en contra del principio básico del darwinismo de que somos egoístas. Los individuos que actúan por el bien del grupo no harán lo mismo que aquellos que actúan en beneficio propio. Los traidores de la comunidad siempre destruyen la cooperación. Esto supuso el final de la selección de grupo. La selección de grupo no funcionaba, pero la selección individual también tenía sus problemas. Si bien el pensamiento de Darwin nos hizo entender el egoísmo que vemos a nuestro alrededor, también creó un problema que no existía en el paradigma de la selección de grupo. ¿Qué pasa cuando aparece una conducta altruista y el individuo se sacrifica? En el modelo de selección de grupo no hay problema porque se consigue algo ventajoso para la especie. En el modelo de selección individual no es así y se crea un problema concreto. La cuestión es que una interpretación simplista del darwinismo sería esperar que los organismos, de manera individual, aseguraran su supervivencia y su propia reproducción. La clave del problema del altruismo se encontró al observar no al individuo, sino a sus genes, y al preguntarse con quién compartía esos genes y de qué manera estos influían en su comportamiento. Todo el mundo sabe que los animales no solo luchan por sobrevivir, sino también por reproducirse. Si trasladamos esta idea al campo de la genética, descubrimos que lo que buscan es la supervivencia de sus genes. La supervivencia de los genes va más allá de la reproducción del individuo, porque sus genes también pueden sobrevivir gracias a otros parientes. Llegamos a la teoría del gen egoísta. Los individuos no solo luchan para tener sus propios hijos, sino para que también los tengan sus hermanos, hermanas, sobrinos, primos, o cualquiera con quien compartan herencia genética. Los genes egoístas son los que nos dan una razón evolutiva para cuidar de nuestra familia. El éxito genético se alcanza con la reproducción propia, y con la de nuestros parientes. Sin esto, el neodarminismo no tendría sentido alguno. Los científicos evolucionistas habían dado los primeros pasos para resolver el misterio del altruismo. Si finalmente lo conseguían, se abrirían nuevas vías para explicar otras conductas humanas, aunque no sin generar al mismo tiempo una gran controversia política. Podría ver claramente que la lógica evolutiva traería a la humanidad consecuencias a gran escala. Pensé que estaría bien que la gente no se enterase durante algunos años de que estábamos desarrollando una teoría que podíamos aplicarnos a nosotros mismos. Pero, por desgracia, mi buen amigo Ed Wilson descubrió el pastel en su libro de 1975, Sociobiología. Yo fui el tonto que se precipitó. Tenía una percepción totalmente diferente, que fue corregida de inmediato, acerca de la disposición entre los teóricos sociales, científicos sociales, y los estudiantes de humanidades en general. Todo lo que hice en el libro fue mostrar algunas de las repercusiones obvias que todos los estudios que se habían hecho sobre el comportamiento social animal tenían sobre los tratados basados en la biología del comportamiento social humano. Quería comenzar un debate con algunos de sus colegas sociólogos y psicólogos que creían que la mente humana era un papel en blanco en el que la experiencia podía escribir lo que quisiera. Wilson sabía perfectamente que eso era una tontería. No somos un papel en blanco, sino que tenemos todo tipo de tendencias y estructuras en nuestro cerebro que no pueden ser alteradas de cualquier forma. Wilson quería debatir con ellos. Lo que no sabía es que iba a desencadenar una discusión política. No creo que Wilson haya visto en toda su vida a un marxista auténtico. De repente se vio envuelto en una polémica con tintes políticos que no tenía nada que ver con él. La cuestión de la naturaleza humana es que mucha gente no quiere saber demasiado sobre ella. No quiere ir a sus raíces. Prefieren mantenerse neutrales a ponerse del lado de la fuerza, como en la Guerra de las Galaxias. Esa es la razón por la que muchos saben más sobre sus coches que sobre ellos mismos. Pero no todo el mundo es así. Y hay gente que se interesa muchísimo por la naturaleza humana y que ha aportado muchas ideas, como por ejemplo los marxistas y los partidarios más radicales del libre mercado. Pero, como les dejemos poner en práctica sus razonamientos sobre la naturaleza humana, estaremos todos en apuros. En su libro, Sociobiología, el profesor Wilson le dio la vuelta a medio siglo de distinción entre comportamiento humano y evolución. Afirmaba en su primer capítulo que los mismos principios e instintos evolutivos que guiaban la conducta animal también subyacían en nuestro comportamiento, nuestros pensamientos e incluso en nuestra cultura. La pregunta era, ¿cómo? La diferencia fundamental entre la sociedad de las hormigas y la sociedad del hombre es que las hormigas están programadas prácticamente hasta la punta de sus antenas para ser parte de una colonia, para ser eslabones de una cadena. Esto es completamente diferente en el reino de los mamíferos. Ahí solo cuenta el individuo y los parientes cercanos del individuo por encima de la sociedad a la que pertenecen. Cuando antes hablábamos de los eugenistas, yo culpaba a Hitler de la excesiva mala fama de la eugenesia. Pero no solo eso, también creo que Hitler es el responsable de la reacción que se produjo cuando se habló por primera vez de los genes egoístas y de sociobiología. Por culpa de Hitler y de los darwinistas sociales, se produjo en las ciencias sociales una especie de terror reflejo a la hora de usar la palabra gen en el mismo contexto o en la misma frase que hombres y comportamiento social humano. Por eso, la gente pensaba que afirmábamos que los genes nos controlan, que ejercen una especie de control siniestro a modo de robot. Ese gen solo está en la mente de los fascistas. Fue un verdadero malentendido. Si se habla de la selección natural del comportamiento, de la conducta de cualquier animal, si se habla del darwinismo, es inevitable hablar de genética. Wilson fue prudente al reconocer que, a diferencia de las hormigas, nosotros no estamos genéticamente programados y que disponemos de libre voluntad. Pero seguía despertando cierta preocupación porque, detrás de ese discurso sensato, se encontraba un desafío a la idea de que el hombre está gobernado por la cultura y no por los genes egoístas. Actualmente, tenemos lo que me gusta denominar una correa genética que nos une a la cultura y que es absolutamente única en el género humano. Cuando hablamos de correa genética, podemos imaginar una cuerda que enlaza todos los genes con la cultura. Existe una unión diferente, un tipo de correa genética para cada categoría o subcategoría del comportamiento y varía enormemente de una a otra. Déjeme darle algunos ejemplos a este respecto. Las expresiones faciales. Una correa muy corta. La manera en que mostramos tristeza está determinada genéticamente en todos los humanos del mundo. Tristeza, alegría, sorpresa, etc. Hablamos del instinto del lenguaje, pero ¿a qué nos referimos? Podemos ver la evolución cultural creando una enorme colección de variantes entre las sociedades. En este caso, la correa es muy larga. Para comprender la conexión entre biología y cultura en cada categoría de la cognición y de la conducta del hombre, es muy importante tener un conocimiento de la naturaleza humana y de todas sus consecuencias. Bueno, no se puede dar marcha atrás cuando has hecho algo así, ¿verdad? En realidad, yo creo que él tenía razón. No en lo que dijo en el primer capítulo de su libro, que en cierta manera era un poco tonto, sino en su insistencia en el hecho de que el hombre, al fin y al cabo, es también un animal. Quiero decir que evolucionamos por selección natural como el resto de los animales y que tenemos tendencias inherentes que nos hacen elegir una u otra cosa y pensar que somos seres abstractos cuyo entorno nos controla a placer. Él no quiso echarse atrás e hizo bien. Wilson demostró que el entorno moldeaba el comportamiento humano y que la sociobiología es la única que resuelve el problema de la cooperación entre parientes. La siguiente pregunta era ¿por qué el individuo coopera con extraños? ¿Puede evolucionar la cooperación social? ¿O es tan solo algo que la cultura impone a una naturaleza marcadamente egoísta? La respuesta vino de la mano de estudios de cooperación en el mundo real realizados por científicos que utilizaron la denominada teoría del dilema del prisionero. El dilema del prisionero supuso una buena manera de pensar en los problemas políticos cuando existe un conflicto entre aquello que es bueno para el individuo y aquello que es bueno para el grupo. El dilema del prisionero es como un puzzle. Imaginemos dos cómplices de un delito. Cada uno se enfrenta a un dilema. Si ambos mantienen la boca cerrada conseguirán una condena más leve. Sin embargo, cada uno tiene la tentación de culpar al otro para quedar libre. ¿Qué deberían hacer? ¿Cooperar o ir a lo suyo? Esto representa la forma más elemental de conflicto entre el bien común y el interés personal. Obviamente existen estrategias para lograr la cooperación en un mundo egoísta. ¿Cuáles son estas estrategias? Lo que no se sabía es qué estrategia debía utilizarse. Se sugerían muchas opciones de cómo se debe actuar en un juego de este tipo, pero no hubo un consenso sobre cuál era la más conveniente. Escribí a todos los que habían publicado alguna teoría para el dilema del prisionero pidiendo que presentaran la estrategia que consideraran más válida. Obtuve 14 respuestas de diferentes campos de aplicación matemáticas, filosofía, informática, evolución, biología, ciencias políticas, económicas, etc. Y después de estudiarlas, la mejor resultó ser la más sencilla. La estrategia consiste en una especie de toma y daca. Se coopera en el primer movimiento y luego se hace lo mismo que el otro jugador hizo en su movimiento anterior. Si el otro jugador coopera, tú cooperas. Si el otro va a lo suyo, tú también. Axelrod había descubierto una estrategia efectiva para establecer la cooperación. Lo sorprendente era que fuese tan fácil. Si podíamos ser instintivamente egoístas, esta estrategia demostraba que también podíamos tener el sentido de cooperación inscrito en nuestros genes. Se podría argumentar que es como el ojo por ojo del Antiguo Testamento y desde ese punto de vista podría considerarse algo descorazonador. Pero por otra parte, es una manera de cooperación sostenida entre egoístas y aunque todo el mundo la utilice en su propio beneficio, si se enfrenta a una situación del tipo dilema del prisionero, también es una manera de fomentar que la otra persona coopere contigo, haciéndole saber que si no lo hace, habrá consecuencias. El descubrimiento de este aspecto cooperativo en la naturaleza humana ha originado una corriente de pensamiento que dice que si conocemos nuestra naturaleza podremos construir una sociedad mejor.